Mi nombre es Miguel Vega y soy uno de los participantes del segundo programa transnacional de prácticas laborales en Alemania. Finalicé mis estudios en el año 2012 en el Instituto Politécnico Cristo Rey. Yo me dedico a la rama de la automoción, hice la formación completa de cuatro años. Estoy haciendo las prácticas en un taller que se llama Coja Automóvile. La Diputación de Valladolid es la entidad que subvenciona el proyecto. El proyecto está financiado por la Corporación Baisoletana de Empresarios y se está desarrollando este año por segunda vez. El programa ha llegado también a la Embajada de España en Berlín que nos han invitado. Les pareció una iniciativa estupendo. Ich bin Gabriela Hoffmann. Ich bin hier die Projektmanagerin an der BBW Akademie und verantwortlich für die spanische Gruppe. Ich habe mich um die Praktikumsuche gekümmert und betreue, beziehungsweise begleite jetzt alle Spanierinnen und Spanier während ihrer Zeit hier in Berlin. Ich habe den Deutschunterricht organisiert und bin insofern für alles verantwortlich. Und arbeite aber auch sehr eng mit der spanischen Projektleiterin mit Andrea Silgen zusammen. Es un grupo de 20 personas, son justamente 10 chicos y 10 chicas, 10 con formación profesional y 10 con carrera universitaria. En total son de 16 pueblos diferentes de la provincia de Valladolid. Realmente tenemos de los más diferentes perfiles y a la hora de buscar las prácticas pues siempre hemos preguntado a en Berlín, oye qué opináis de esta formación, vais a encontrar algo, si, no. Y así más o menos hemos hecho para seleccionar a la gente que hemos también valorado. Me llamo Jorge Sanabria, soy de Medina de Rioseco en Valladolid, he estudiado arquitectura técnica y estoy haciendo unas prácticas en Capati Stauwag, estudio de arquitectura paisajística. Mi nombre es Matías, soy uno de los dos gestos de la empresa en nuestro laboratorio de la arquitectura de la agricultura. Me dedica principalmente a hacer espacios urbanos, espacios verdes, plazas y lo que es urbanismo más que nada. Me llamo en ganz Deutschland, a veces en la Schweiz, en Italia. Acabo de terminar la carrera, me queda solo el proyecto y lo que necesito es experiencia. Y ahora mismo pues en España es muy difícil encontrar trabajo. Wir freuen uns sehr, dass wir an dem Programme teilnehmen können und den Jorge jetzt als Praktikanten in unserem Büro haben. Lo único que nos queda son este tipo de prácticas y si son en extranjero, pues mucho mejor, porque aparte de aprender a trabajar, pues, puedes aprender otro idioma y quizás tener más oportunidades de inventar trabajo. Lleva un curso alemán, las prácticas en Alemania, luego apoyo también a la fase de la búsqueda de empleo y está bastante cubierto los gastos para los participantes. Hemos estado un mes y medio en Valladolid con un curso intensivo de alemán, con profesores nativos. A nuestra llegada a Berlín continuamos con la formación lingüística durante dos semanas. Y bueno, luego hemos estado realizando los dos meses de prácticas cada uno en su respectiva empresa y a la llegada tenemos asesoramiento y búsqueda activa de empleo. Mi llamo Gabriele, vengo de Italia y tengo 30 años. Vivo a Berlín desde dos años. Ahora, en vez, estoy haciendo un curso para la integración de laboratorios europeos en Alemania. Las más dificultades son seguramente la lengua, que no es fácil de aprender ni de capir al principio y se encuentran muchas dificultades. La mayor desafortunada es, de mi opinión, la administración de la lengua. La grupo había estudiado muchas semanas en España, en Valladolid y aquí en Berlín. Pero eso no ha llegado a todo, para que puedan verlos muy bien en las empresas. Aunque de primeras el idioma pudiera aparecer una barrera y todos teníamos ese miedo, digamos, las empresas nos han ayudado bastante, han sido comprensivos con nosotros y nos hemos sentido la verdad que como uno más. ¿Qué es lo que se ha hecho en Alemania? Yo soy alemanera para los extranjeros. Pero en este proyecto he aprendido en Alemania, solo un poco de alemania. Yo tenía la posición de Berlín, que debería enseñar a Berlín. No el clásico Berlín, sino el que los jóvenes interesan. Cada situación es mejor para el español. El clásico Deutsch, el español, la gramática, las pruebas, pero también la práctica. Es ideal, por ejemplo, hacer un curso de alemania en la clase. Y luego se va a salir y habla en el supermercado, en el cine. Nosotros hicimos una ciudad-tour por Berlín, por un cuarto en Berlín. Y yo pensé que era muy interesante para ustedes. Ustedes han preguntado muchas preguntas y este es para mí un perfecto de alemania. Iniciar a trabajar en un otro país no es fácil. Porque si no se habla la lengua, no se puede trabajar en la propia profesión. Sin duda uno de los objetivos principales es la mejora de la empleabilidad de los participantes. A través de estas prácticas que hacen en empresas de Berlín, correspondiente a la formación que tienen. Espero, pues, sobre todo que me ayude a encontrar trabajo en el futuro. A mejorar el alemán, a aprender más de mi profesión. A saber cómo funciona un estudio de arquitectura de este tipo. Y, bueno, si me ayuda a encontrar trabajo aquí, pues fenomenal. Yo creo que sea una buena experiencia. Vivir al de fuera del confinio nacional, aquí en otros países. Porque se encuentran culturas diferentes, modos diversos de vivir. Y esto enriquece mucho la persona. La verdad es que yo creo que es una experiencia bastante interesante. Estoy sorprendiendo bastante a utilizar otros programas que no había utilizado hasta ahora. Las personas que necesitan tener conocidos de conocimiento en el mercado. Las personas que necesitan estudiar en el mercado. Y las personas que necesitan viajar en el mercado. Los dos aspectos pueden tener conocido en el proyecto. Las personas que intentan estudiar en el trabajo en el proyecto. Y pueden tener en cuenta también, como aquí en el mundo. Y en la otra parte, creo que tienen muchas experiencias culturales. Me podría quedar una temporada aquí para volver con más posibilidades a mi ciudad cuando mejora la situación. Berlín es una ciudad multietnica, entonces se encuentran fácilmente muchas culturas. Esto es una cosa muy positiva, creo. Es un proyecto muy bonito. Me ha hecho mucho mucho, también con los participantes, conversando con diferentes cosas. Yo no hablo español, también aprendí un poco español. Y también nos hemos llorado mucho. Y yo, por lo tanto, quiero hacer un proyecto muy gerne, porque creo que fue todo muy exitoso. Desde luego ha sido una experiencia estupenda y que recomiendo a todo el mundo. Gracias por ver el video.